Amigos, déjámatelo, esa es su sección favorita, esto es... ¡Teletreo! 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 Ella es Marina Sotelo Sí, y ya vi que traes un besito aquí ¿Quién te lo dio? Es que andamos también buscando el amor, Pablito, mitad y mitad Andamos como en mitad y mitad buscando el amor también No, 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 no Tú estás muy chiquito Muy chiquito, sí, sí Tú es muy chiquito, tú no puedes Mejor vamos a buscar el talento de Multimedios para que nos deletre palabras Ándale, mejor vamos a buscar a ver quién es el bueno para deletrear Vamos a ver cómo les va, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, 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 sí Y ahora estamos con Mariana Casanova ¡Yay! Mariana que está luchando por el amor Vamos a ver cómo le va con el deletreo Me va a ir muy bien, como en el amor Vamos a ver si le va tan bien como en el deletreo Espero Esperemos, esperemos, esperemos La palabra es... Asémilas A-C-E-M-I-L-A-S Asémilas Espérate, 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 ¿otra vez? A-C-E-M-I-L-A-S Pero te falta algo ¿Qué? Un acento ¿Te falta un acento? ¿En dónde? En la E ¿Sí? ¡Sébilas! ¡Ah! Entonces si me voy bien en el amor ¡Sí! Es una predicción Karen, ¿qué tan buena eres para deletrear palabras? Pues mira, hasta ahorita no me he equivocado ni una sola vez Vamos a ver cómo me voy Vamos a ver cómo le va en este día Dice así la palabra Asémilas Asémilas ¿Qué tan buena eres para deletrear palabras? Muy buena, ya ves que no me equivoqué Muy bien, vamos a ver cómo te va con esta palabra que dice así Asémilas 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 A-C-E-M-I-L-A-S Asémilas Y acento en la A-C Asémilas Asémilas ¿En la E? ¡Sí! ¡Asémilas Mis clases de lingüística sí me ayudaron Marina, la verdad me divierte mucho esa sección Porque a veces hasta por una letra que se equivocan O le cambian la V por la V Pero está divertido, está divertido Oye, ya queremos andar aprendiendo inglés Y de todas formas, ni siquiera sabemos el español, oye Ya sé ¿Y a Janquesita? ¿Se supieron las palabras que deletreamos el día de hoy? Esperemos que sí Esperemos que sí ¿Vamos a la cafetería a ver quién se la sabe? Vamos a ver si se la sabe, Mayito. ¡Regresamos! Grupo Dulcero Gutiérrez presentó